Es un privilegio que nos acompaña en esta nueva emisión de Semana 21.2. Como usted sabe, es una producción del canal del Congreso de la Ciudad de México en un esfuerzo que busca llevar hasta sus hogares las acciones más relevantes emprendidas por nuestras y nuestros representantes a través de notas, reportajes y entrevistas. Empezamos. Mujeres podrían portar dispositivos de electrochoques y gas pimienta para defenderse. Piden realizar una encuesta sobre salud en el trabajo. El Congreso de la Ciudad conmemorará el Mes del Orgullo LGBTIQ+. En un ambiente festivo, representantes de la diversidad sexual conmemoran el Día del Orgullo LGBTIQ+. Tipifican, en materia penal, comportamientos contra las mujeres trans. Y ya está con nosotros, como cada semana, Germán Martínez, quien nos tiene lo más relevante ocurrido esta semana en el Congreso capitalino. ¿Qué tal, Feli? Te saludo con mucho gusto desde el interior del recinto legislativo ya listo con toda la información generada hasta el momento. Déjame contarte que durante la sesión de la Comisión Permanente de esta semana, el diputado Giancarlo Lozano presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud en materia de atención y restauración de labio y paladar hendidos. La reforma busca establecer acciones para la detección oportuna de esta malformación desde la gestación, así como la prevención de factores que se relacionen con sus causas. También impulsó la suscripción de convenios para mejorar los costos de cirugía para la corrección de esta condición. Les cuento también que la diputada Max Taiz González propuso reformar el primer párrafo del artículo 251 del Código Penal de la Ciudad para permitir la fabricación, importación o acopio, de instrumentos que puedan ser utilizados para defensa personal de las mujeres. Además, sugirió adicionar los párrafos segundos y tercero para establecer que se consideran instrumentos de defensa personal los dispositivos de electrochoques y de gas pimienta, que las mujeres puedan portarlos y usarlos para su defensa. La legisladora alertó de la alta incidencia de violencia contra las mujeres y aseguró que es necesario que tengan mayores elementos para su protección en todo sentido, más cuando esté en riesgo su integridad física o su vida. La diputada Frida Jimena Guillén Ortiz presentó un exhorto a la Jefatura de Gobierno Capitalino para revocar el nombramiento de Presidenta Honoraria del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México a la ciudadana Gabriela Cámara Barguelini, en atención al principio de legalidad y el marco jurídico que regula dicho fideicomiso. En su defecto, se informa al Congreso de la Ciudad de México el fundamento mediante el cual tuvo a bien realizar dicho nombramiento. La legisladora explicó que las reglas de operación del fideicomiso señalan que la figura de Presidenta Honorífico solo podrá ser asumida por él o la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, no estando previsto que ésta se pueda delegar a otra persona, por lo cual se concluye que el nombramiento no cuenta con fundamento legal. Por ello, la legisladora señaló que es necesario solicitar a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México el fundamento jurídico mediante el cual se nombró a Gabriela Cámara como Presidenta Honorífica del fideicomiso y en su caso de no encontrar el fundamento legal para amparar dicho acto, se revoque el nombramiento. En el marco de la conmemoración del mes del orgullo LGBTTTI+, la diputada Ana Francis López Baiguen solicitó al Congreso de la Ciudad de México despliegue al exterior de sus tres edificios las banderas del orgullo de las poblaciones lésbica, gay, bisexual, transgénero y otras de la diversidad sexual de la Ciudad de México, con motivo de celebrar, conmemorar y reconocer a estas poblaciones hasta el 30 de junio por el mes del orgullo. La diputada Circe Camacho exhortó al titular de la Alcaldía Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, así como al titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Enrique Camargo Suárez, y a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, para que se implemente un plan conjunto de prevención e intervención inmediata en los casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes en la demarcación de Xochimilco. Además, solicitó a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México a que rinda un informe pormenorizado sobre el estatus que guardan las desapariciones de niñas, niños y adolescentes en la capital, detallando puntualmente el estatus de los casos recientes que se han denunciado en la Alcaldía de Xochimilco. La diputada Alicia Medina exhortó al Instituto Nacional de Geografía y Estadística y al Instituto Nacional de Salud Pública para que consideren la realización de una encuesta sobre salud en el trabajo. Bajo la premisa de que todo lo que se mide se puede mejorar, la diputada aseguró que es pertinente el diseño de una herramienta estadística que permita monitorear y evaluar la salud de toda la clase trabajadora en México, además de diagnosticar un panorama sobre los riesgos laborales de cada una de las y los trabajadores, a fin de generar insumos para la creación de programas y políticas públicas enfocadas en la salud ocupacional. Por último, les cuento que este viernes se llevó a cabo la sesión del Parlamento de Mujeres en el Congreso de la Ciudad de México, donde las parlamentarias presentaron diversas iniciativas, entre las que destacan reformas a la Ley de Protección a los Animales, a la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, a la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, al Código Penal, al Código Civil, entre otros ordenamientos de la Ciudad de México. Las parlamentarias también aprobaron un dictamen para reformar el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de salud mental y que busca garantizar la prevención, detección, tratamiento y el control de las enfermedades mentales, con perspectiva de género e interseccionalidad. El dictamen aprobado por las parlamentarias será remitido a la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, a fin de continuar con el proceso legislativo. Esta fue la información más relevante ocurrida hasta el momento. Nos vemos la siguiente semana y regresamos contigo, Feli. Muchas gracias, Germán. Hace poco más de dos semanas se aprobó en la Ciudad de México un dictamen en el que se reforman distintos ordenamientos para tipificar en materia penal comportamientos contra las mujeres trans. Paralelamente se emitieron acciones que les garanticen la atención médica e igualdad en materia de justicia. Antonio Vázquez nos explica. Feli, contento de saludar a todes y hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental dentro de los derechos civiles de nuestra ciudad. Una deuda que hace mucho tiempo tanto autoridades como sociedad tenían con este sector vulnerable, las mujeres trans. Esta población que ha sufrido de discriminación, ha sido objeto de múltiples hechos de violencia y odio por defender su identidad sólidamente, ejerciendo unos derechos reconocidos en el ámbito internacional y nacional. Una problemática social que preocupa no solo en la capital, sino también a nivel general. En México se han cometido al menos 593 transfeminicidios de 2018 a septiembre de 2021, según el Observatorio Internacional Transmorder Monitoring. El número de crímenes ubica a nuestro país como el segundo con más agresiones en el continente, tan solo después de Brasil. Y aquí, en la Ciudad de México, no hay una cifra real o aproximada del número de mujeres trans a las que les ha sido arrebatada la vida en los últimos años. Esto debido a que eran registradas como hombres vestidos de mujer. La ley no reconocía estos delitos como transfeminicidio. Afortunadamente, gracias a la lucha, a la búsqueda de ser vistas y escuchadas, las personas trans han ido ganando terreno en lo legal y lo social por el reconocimiento de sus derechos. Y el Congreso local, en la tarea de incluir y atender todos los sectores vulnerables, hizo modificaciones al Código Penal y a la Ley para el Reconocimiento y Atención de las Personas LGBTT y con más, con el objetivo de que ahora se reconozca como un transfeminicidio a quien asesine por razones de odio y género a las mujeres trans. Quien cometa este crimen será encarcelado de 35 a 70 años. Queremos que haya justicia con perspectiva de género. Queremos que la expectativa de vida de una mujer trans no sea de 35 años. Queremos que vivan la vida que se plantean, la vida que desean. En otro ámbito, es común que las mujeres trans, debido a sus necesidades de identidad de género, se sometan a operaciones estéticas, cirugías plásticas y reconstructivas, muchas veces de alto riesgo, ya que debido al estigma que aún existe en la sociedad, éstas se realizan de manera clandestina o ilegal, poniendo en peligro su vida o riesgo de sufrir secuelas permanentemente. Por lo anterior, también serán castigadas con 6 a 8 años en prisión a quienes inyecten o apliquen sustancias no autorizadas con fines estéticos y que cause alteraciones a la salud. En caso de que la víctima fallezca debido a estos daños, también se reconocerá como transfeminicidio y se castigará con hasta 70 años bajo las rejas, procurando además la justicia y sobre todo, la reparación del daño a las víctimas indirectas. También para fortalecer la preparación de quienes se encargan de impartir justicia en la capital, se brindará capacitación constante al personal que elabora en la fiscalía para dar atención especializada y con perspectiva de género a toda persona que pertenezca a la comunidad LGBTT y QMAS. Con la aprobación de estos cambios en la ley, se garantizará la atención médica para las mujeres trans que sufran daños físicos, derivados de procedimientos y cirugías invasivas relacionadas con cambiar diferentes zonas de la cara y del cuerpo realizadas en clínicas de belleza, centros de mesoterapia y lugares donde se realizan operaciones plásticas en la Ciudad de México. Aún existe mucho por hacer para la inclusión total y el reconocimiento de todas, todos y todes, pero sin duda, estas modificaciones representan un avance significativo para el cumplimiento de los derechos humanos de las personas trans, atender a la comunidad LGBTT y QMAS y seguir siendo como capital del país una ciudad pionera, una capital que pone el ejemplo en políticas públicas que atienden a los sectores vulnerables de la sociedad. De mi parte es todo Feli, así las cosas relacionadas a lo aprobado por el Congreso local. Regreso contigo y por acá nos vemos la próxima semana. Resalta que junto a la aprobación del dictamen, se tipificó penalmente la privación de una vida de una mujer trans por razón de género, lo que conocemos como transfeminicidio, lo que incluyó la reparación del daño a víctimas indirectas. También se tipificó la aplicación de sustancias modeladoras no autorizadas con fines estéticos. Por primera vez en la historia de la marcha, el banderazo de salida lo dio la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien además recibió el pliego petitorio en el que se expresa la amplitud de demandas de este colectivo. Nuestros proyectos de vida son igual de valiosos que los de las demás ciudadanías y hemos esperado muchos años para que el Estado reconozca y atienda nuestras problemáticas. Entonces eso ha hecho que esta ciudad permita ser un referente en todo el país y ahora además en este gobierno, donde la jefa de gobierno participó activamente como ciudadana, pero también como jefa de gobierno dando la bienvenida, es algo histórico. Este sábado las calles de la Ciudad de México se vistieron nuevamente con los colores del arco iris durante la marcha número 44 que convocó a miles de personas de la ciudad de la identidad y diversidad sexual, luego de que en 2020 y 2021 el llamado fue limitado debido a la pandemia de COVID-19. En medio de una fiesta multicolor, demandaron la defensa de sus derechos humanos, además de terminar con los discursos de odio de las personas trans, transvesti y también decirle adiós al machismo. En medio de una convocatoria que busca darle voz a sus derechos humanos, por medio también del trabajo que se hace en el Congreso de la Ciudad de México, donde se instaló el primer parlamento de la comunidad LGBTIQ+. Algunos de ellos convirtieron con Semana 21.2 sus demandas y sus proyectos para incidir de forma directa a través de políticas públicas en esta segunda legislatura. Y Marina Estrada tiene la información. Bajo el lema Las calles son nuestras, por una diversidad libre de odio, violencia y machismo, este sábado Avenida Reforma y el Zócalo Capitalino se vistieron de arcoiris durante la marcha número 44 del orgullo LGBTTTIQ+. Colectivos de distintas orientaciones sexuales y de género desfilaron con llamativos atuendos en más de 140 carros alegóricos acompañados de música para demandar la garantía y la consolidación de sus derechos y el alto a la violencia contra esta comunidad. Por primera vez en la historia de la marcha, el banderazo de salida lo dio la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shein Bompardo, quien además recibió el pliego petitorio en el que se expresa la amplitud de demandas de este colectivo. Nuestros proyectos de vida son igual de valiosos que los de las demás ciudadanías y hemos esperado muchos años para que el Estado reconozca y atienda nuestras problemáticas. Georgina González, del Comité Incluyente que estuvo en la organización de esta edición 44, compartió con Semana 21.2 la importancia de la participación de la mandataria capitalina y el compromiso que esto significa. Para algunas personas podría parecer algo insignificante, pero este gesto compromete a las instancias gubernamentales de todos los niveles de la Ciudad de México a tener políticas que incluyan a todas nuestras poblaciones. Esta marcha, que especialmente está dedicada para las mujeres de la diversidad, también compromete con acciones concretas hacia las poblaciones de las mujeres de la diversidad, quienes hemos sido históricamente ignoradas en las políticas públicas, no solo de esta ciudad, del país y del mundo. También por primera vez en la historia de la Marcha del Orgullo, el primer contingente estuvo encabezado, no solo por las mujeres lesbianas o trans, sino por todas las mujeres de la diversidad sexual y de género. De forma histórica, por primera vez en 44 años, somos las mujeres de la diversidad quienes encabezamos la marcha. Algunas personas han protestado contra esta premisa y aseguran que en años anteriores, las lesbianas han estado al frente de la marcha o las mujeres trans han estado al frente de la marcha. Y sí, pero por primera vez, somos todas las mujeres de la diversidad quienes encabezamos esta marcha. Y aunque siempre han estado presentes, al momento de exigir sus derechos y de reconocer las violencias que enfrentan, son invisibilizadas. De acuerdo con Georgina González, no se sabe cuántas mujeres lesbianas o bisexuales son asesinadas al día o al año. No se sabe cuántos crímenes de odio están dirigidos hacia las mujeres de la diversidad. No hay un mapeo de las violencias contra ellas. Generalmente, los casos permanecen ocultos y la narrativa en los medios de comunicación suele tener un sesgo al documentar las violencias hacia las mujeres del colectivo. Y como estas realidades están negadas, están invisibilizadas y las violencias que enfrentan contra las mujeres trans cada día se recrudecen más, sentimos la necesidad de alzar la voz por nuestras poblaciones que han sido negadas, que han sido omitidas históricamente. Cuando hablamos de políticas públicas en cuestión de salud para las poblaciones LGBTIQ+, se habla únicamente de la atención del VIH o SIDA, lo cual es muy importante, por supuesto que es súper valioso, pero no hay políticas que reflejen las realidades en cuestión de salud de las mujeres de la diversidad, ni de lesbianas, ni de las mujeres bisexuales, ni de las mujeres trans, aunque de las mujeres trans ya se está empezando a hacer un poco de investigación, aún así siguen invisibilizadas. Se trató de una marcha feminista con perspectiva de diversidad que reconoce las violencias históricas como lo hace el feminismo, una marcha que busca cubrir una deuda histórica con las mujeres de la diversidad. Una forma de subsanar, de cobrar esa deuda, es arrebatando los espacios de participación y de visibilidad, subraya Georgina. Por el feminismo transincluyente, estos feminismos que reconocen que existimos las mujeres diversas, estos feminismos que abrazan a las lesbianas, a las mujeres bisexuales, que no cuestionan la identidad de género, que no cuestionan la orientación sexual y que no cuestionan las realidades de otras mujeres. En la Ciudad de México, sus edificios y monumentos principales se vistieron de orgullo y el Congreso capitalino se sumó a esta conmemoración, no sólo con el colorido que la caracteriza y con la presencia de legisladoras y legisladores en este recorrido por las calles. También se sumó con trabajo concreto. Apenas el pasado 9 de junio, el Pleno del Congreso aprobó reformas a siete ordenamientos para sancionar con multas los casos de discriminación a este sector y a la población en general. Avanzar con la sanción administrativa de la discriminación es también reconocer que la vía penal y punitivista no puede seguir siendo la única vía para generar conciencia social y cambio cultural sobre las consecuencias de la discriminación. Además, para abatir la violencia feminicida contra las mujeres trans, también fue aprobada la tipificación del transfeminicidio con penas que van de 35 a 70 años de cárcel. Asimismo, con el fin de que la población LGBTTTIQ+, participe directamente en la agenda legislativa, se lleva a cabo el primer parlamento LGBT en la historia, no sólo de la ciudad, sino del país, donde las poblaciones que integran el acrónimo tendrán la posibilidad de plantear propuestas para pasar de las demandas a la consolidación de sus derechos. Estoy aquí porque me gustaría impulsar los respectivos infancias trans y no binarias, que como sabemos no ha podido tener un avance en el Congreso y poder dar estas voces. Este es un espacio muy importante para todas, todos y todes. A mí me parece que son importantes los temas de salud, los temas de inclusión en la administración pública y también la regulación del trabajo sexual. Quiero hacer una iniciativa para la creación de un albergue LGBT, el más grande de Latinoamérica. También tenemos el reto de reconocimiento de la seguridad social igualitaria. A mí me parece un primer ejercicio muy valioso. Espero que puedan llegar a la creación de múltiples agendas que representen nuestras múltiples e infinitas realidades, que puedan aterrizar exigencias que se hagan tangibles posteriormente. La Ciudad de México avanza a una velocidad enorme y las causas, las necesidades y las exigencias van cambiando, van evolucionando y hay algunas que se mantienen firmes porque no se han podido resolver y deben de ser parte de la discusión de este Parlamento. Las diputadas y diputados tenemos una voz que trasciende, pero se requiere del apoyo social para que esa voz llegue a todas partes. Todos los integrantes de este colectivo coinciden en la importancia de verse representados en los espacios de poder y en todos los medios de comunicación masiva, porque aunque esto avive las tensiones, ayuda a entablar un diálogo con la sociedad. Muchas personas no van a escuchar, pero muchas otras sí están interesadas en entender por qué es importante representar nuestras realidades, por qué es importante encontrarnos en las pantallas. Es muy importante seguirle dando representatividad y visibilidad a las personas trans no binarias, dado que seguimos siendo objetos y seguimos siendo personas discriminadas, incluso por la misma comunidad LGBT, en donde se nos invisibiliza, en donde se nos discrimina. Atendí a esta convocatoria porque me parece muy importante que es momento de empezar a hacer la voz en los recintos públicos y empezar a incidir en la agenda legislativa de la Ciudad de México. Necesitamos que las personas jóvenes en toda su diversidad estemos en este tipo de espacios, en los congresos, en los gobiernos locales, en el gobierno federal. Tenemos mucho que aportar porque solamente llevando nuestras historias y representando nuestras vivencias, podremos hacer que se integren a los cambios que necesitamos. Y es que aunque muchos son los avances en cuestión de derechos, también la exigencia de consolidarlos sigue ahí. De ahí que la marcha número 44 tuviera un extenso pliego petitorio que podría resumirse en la necesidad de vivir en paz. Algunas personas preguntan si ya se pueden casar, ¿ahora qué quieren, no? Queremos vivir en paz, queremos vivir libres de violencia, queremos vivir libres de discriminación, queremos poder hablar abiertamente de nuestras identidades en nuestros trabajos, que no se cuestione nuestra orientación sexual dentro de nuestras familias. Y para este cambio estructural necesitamos un cambio cultural, necesitamos cambios estratégicos socialmente que nos permitan tener una igualdad sustantiva. Y por eso es que nuestras demandas siguen siendo tan amplias. El posicionamiento político estuvo a cargo de la activista Natalia Lein, mujer trans que el pasado mes de enero fue víctima de un intento de transfeminicidio y quien desde su vivencia expresó las demandas de las mujeres diversas. El llamado del colectivo LGBTTTIQ+, es hablar de diversidad todo el año, no solo en junio, y recordar que lamentablemente se siguen viviendo violaciones a sus derechos humanos a causa de su orientación sexual, por lo que llaman a seguir trabajando para erradicar esta brecha. Sin duda alguna es muy importante la realización de esta marcha en el marco de los trabajos del primer parlamento LGBTTQ+, que se llevó a cabo en el Congreso de la Ciudad de México, un espacio único para dar cabida a las voces de la comunidad de la diversidad sexual. Pero no solo para eso, sino para que la propia comunidad se escuche y que a final de cuentas esas demandas que año con año son expresadas en cada marcha puedan ser materializadas en iniciativas de ley, como ha ocurrido con la reciente aprobación de siete reformas para sancionar administrativamente la discriminación por cualquier motivo y buscando la reparación integral del daño, así como la tipificación del feminicidio. Aprobadas el pasado 9 de junio. Los derechos que hoy gozamos son gracias a la vida y el esfuerzo de muchas personas. Son muchas generaciones que perdieron la vida luchando, que dieron su sangre. El cuerpo va al frente de todas las personas de la diversidad, porque además la interseccionalidad es enorme. O sea, eres homosexual, pero además eres indígena, pero además eres con una discapacidad. O sea, todos esos cruces que se nos vienen encima son los que han provocado que esta población sea una de las poblaciones más vulneradas en el país. Amigos de Congreso TV, dejamos las instalaciones del recinto legislativo de Don Celes y nos venimos a la avenida Paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México para vivir justo como es que se llevó a cabo esta marcha del orgullo en su edición número 44 en la capital. En este 2022 en el que la pandemia ha permitido que esta marcha se pueda realizar, que las condiciones sanitarias han permitido que miles de personas se pudieran dar cita en este lugar para participar en esta marcha del orgullo. Hemos podido observar a familias completas que vienen con sus hijas y con sus hijos y por supuesto grupos de amigos, mascotas han desfilado también por estas calles y por esta parte de la Ciudad de México como parte de este Pride 2022. Por supuesto, la música, el color y la celebración no se ha quedado atrás. Es un día de mucha fiesta y como lo hemos venido platicando con las y los legisladores del Congreso de la Ciudad de México, es una fecha para celebrar, para seguir luchando, para reconocer los derechos de todas aquellas personas que integran a la comunidad de la diversidad sexual. Y así es justo como se vivió esta marcha del orgullo en nuestra capital. Más información en tu nombre del orgullo. Más información en tu nombre de los gestionamientos, pero en tu nombre de los estados, nosotros con base un gran producto corresponde al orgullo en el orgullo y la projects de la ciudad. Más información en tu país, es que mas información en la ciudad de México es un gran producto yo que lo disfrute del orgullo. Más información en tuyo. Más información en tu station. Más información en tuorte, Gracias por seguir con nosotros. Llegamos a la entrevista de semana 21.2 y para mí es un gusto y un enorme placer poder conversar en esta ocasión con Jaime Morales Beltrán, director general de Diversidad Sexual y Derechos Humanos en el gobierno de la Ciudad de México. Gracias Jaime por estar de nueva cuenta con nosotros en Congreso TV en esta fecha muy especial, porque hoy la Ciudad de México se ha llenado sin duda alguna de mucho color, decíamos también, del orgullo que representa a miles de personas. Gracias Felicita, pues gracias por estar aquí, gracias por permitirme platicarles el gran evento que tuvimos en la Ciudad de México, la gran marcha donde más de 300 mil personas todavía no se ponen de acuerdo que tanta gente fue, pero eso sí fue más del doble de la gente que vino en el 19 y estuvieron aquí contentas, contentos, contentes, donde tuvimos más de 44 actividades culturales, gastronómicas, para recibir a la gente de la ciudad, para recibir a la gente que venía de los estados del país y para recibir a la gente del extranjero. Una actividad que decíamos previamente a esta charla, Jaime, llena de mucho amor a la gente, de muchas ganas de recobrar esa fuerza de salir a las calles y luchar, pero también de esta esperanza que se tiene porque durante dos años no se pudo marchar. Esta celebración, como ya se le conoce a la marcha que se lleva a cabo en la Ciudad de México, se tuvo que pausar y me imagino que llevarla a cabo en esta ocasión fue también todo un reto de trabajo. Pues mira, primero fue un gran reto para la sociedad civil organizarse, o sea, tuvimos que trabajar con tres comités de la marcha, hay cinco, dos se quedaron fuera porque no quisieron estar con el gobierno, pero tres estuvieron aquí y ellos, para ellos fue un gran reto, o sea, convocar a tanta gente, ponerse de acuerdo, traer todos estos, este espectáculo enorme que hubo en el Zócalo capitalino, con dos escenarios llenos de artistas y esa es la parte que digamos que le toca a la sociedad civil. Y al gobierno de la ciudad lo que le tocó fue cuidar a esa gente, procurar que la gente estuviera con las medidas de seguridad adecuadas, hubo 1.200 elementos de la policía cuidando, hubo 800 elementos de policía de tránsito cuidando que la gente que no iba a la marcha tuviera las indicaciones claras para dónde no se iba a caminar, el Metrobús trabajó con nosotras para que el Metrobús, las palas que hay del Metrobús se movieran para que los carros alegóricos pasaran y entonces, yo no sé si el público pudiera imaginar organizar a más de 100 carros alegóricos que nunca andan por el paseo a la reforma, que son de diésel, que vienen muy cargados, ver que vengan con seguridad, que no den la vuelta donde no deben de darla, cuidar a la gente que está abajo de los carros alegóricos. Fue un trabajo de logística muy poderoso. Que sin duda la seguridad también es muy importante y se ha hecho este énfasis porque es una marcha que reúne a miles de personas, hay quienes vienen con sus hijas, con sus hijos, por primera vez que se animaron a venir a esta marcha a conocer y a vivirla desde sus entrañas, no solo siendo espectadores. Sí, creo que esta ciudad, esta ciudad de derechos, ahora lo que ofrece es que la gente nos acompañe. O sea, antes como decías tú, la gente se quedaba desde la banqueta y ahora hay la gran oportunidad de enseñarle a tus hijos lo que es la inclusión, lo que es la diversidad. La otra vez veíamos a alguien que decía, es que hay gente que viene desnuda. Qué gran oportunidad de poder explicar a los pequeños lo que significa estar desnudo, lo que significa como un movimiento político, una desnudez en un espacio público. Entonces eso ha hecho que esta ciudad permita ser un referente en todo el país. Y ahora además en este gobierno, donde la jefa de gobierno participó activamente como ciudadana, pero también como jefa de gobierno dando la bienvenida, es algo histórico. Hablamos de los derechos humanos y decíamos que justo en la conferencia donde se llevó a cabo la presentación de la marcha y de todo el protocolo, lo de seguridad, se hablaba acerca de los derechos y que sí, se sigue luchando, se ha avanzado, pero todavía hay mucho que hacer y tú estás en un área particularmente importante justo para la organización, pero también por todo el apoyo que se le debe de dar a toda la ciudadanía. Claro, es que los derechos humanos nunca paran y los derechos hay que pelear por ellos todos los días. ganas uno y tienes que buscar el que sigue y no permitir que los antiderechos, la derecha, nos tire lo andado. Entonces es un constante trabajo que tienes que hacer mano a mano, brazo a brazo, codo a codo con la ciudadanía. Los derechos los defienden la ciudadanía. Los derechos está obligado el Estado a otorgarlos, pero quien los defiende es la ciudadanía. Y una ciudadanía que se siente segura en una ciudad como la nuestra es más fácil trabajar por ellos. Sin embargo, como dices tú, hay mucho que hacer todavía. Tuvimos el viernes pasado una actividad con la Secretaría de Seguridad Ciudadana donde toda la plana mayor de los subsecretarios y directores generales de seguridad, o sea, la Policía de México, pintó la calle de Liverpool de colores. Entonces, que la gente dirá, bueno, el que pinte no, no, es un mensaje para que todos los policías y las policías sepan que la instrucción es clara, es real, de que hay que incluir a todos, hay que proteger a todos y nuestra policía tiene que de verdad ser una policía que nos cuide a todas las personas. Avanzar en todos los sectores, eso debe de ser primordial y debe de estar ahí siempre fijo, como una, no como una meta, sino como un parteaguas, seguir defendiéndolos a todos, pero la inclusión y como decíamos, de muchísimas familias, dejar atrás esos prejuicios o esas vendas de pronto en los ojos, siempre de la mano del respeto. Sí, yo creo que tú dices respeto, el respeto es, yo creo que amor y respeto tienen que ir unidos, ¿no? Hay muchas personas que, por ejemplo, con compañeras, compañeres o compañeros de la diversidad, por ejemplo, las personas trans, la gente no lo comprende, es muy complejo separar la genitalidad de la percepción de lo que es el género. Si no lo entiendes y te preocupa, investiga. Si no lo entiendes y no te preocupa, no te ocupes, respeta. Si respetamos a los demás, va a funcionar. Y creo que la base de respetar a los demás es respetarte a ti misma. Si tú como persona te respetas, es más fácil que respetes al otro. Hice un viaje a Corea y algo que me maravilló ver, que los niños y las niñas de primaria van solos al colegio. ¿Por qué? Porque todos los adultos están obligados a cuidar a los niños porque son tus hijos. Si nosotros hiciéramos esto en esta ciudad, en este país, de cuidarnos unos a los otros, de verdad que cambiaríamos mucho. Es una responsabilidad de gobierno y ciudadanía. Y que es algo, creo yo, y esto es muy personal, que la comunidad de la diversidad sexual nos enseña al resto de la sociedad. No viéndolos como un sector aparte, sino justamente en esta inclusión, en este abrazo que se dan, porque la lucha ha sido constante y no ha sido sencilla. Y se han tenido que enfrentar a miles de cosas, como lo hacen también las mujeres, los hombres o los niños. Sin embargo, las desigualdades han estado muy marcadas. Y eso es lo que se tiene que alzar la voz en cada una de estas marchas. Sí, bien dices, pero los derechos que hoy gozamos son gracias a la vida y el esfuerzo de muchas personas. O sea, muchas generaciones que perdieron la vida luchando, que dieron su sangre. El cuerpo va al frente de todas las personas de la diversidad. Porque además la interseccionalidad es enorme. O sea, eres homosexual, pero además eres indígena, pero además eres con una discapacidad. O sea, todos esos cruces que se nos vienen encima son los que han provocado que esta población sea una de las poblaciones más vulneradas en el país. Y bien dices, y las mujeres y los niños. O sea, podemos hablar de todas las poblaciones, pero hoy nos toca hablar de las poblaciones de la diversidad sexual. Y justamente ellas, todo mundo nos ha hecho, nos ha mirado desde lejos como algo que no debería de existir. Y estamos y seguiremos estando. Y tocaste una parte muy importante que no podemos dejar atrás en esta marcha, que son las personas con discapacidad. Que se unieron, que formaron parte por primera vez en esta marcha número 44. Y que creo que también es importante celebrarlo, reconocerlo. Claro. Ahora, las mujeres iban al frente, ¿no? El tema fueron las mujeres. Y luego las personas con discapacidad. En la Secretaría de Inclusión repartimos algunas sillas de ruedas. Porque es inconcebible que haya gente con discapacidad motriz que no tenga una silla de ruedas. O sea, todavía eso sucede, gente que vino de fuera. Pero que los comités ciudadanos tuvieran esta mirada. Uno, las mujeres van al frente. Las mujeres de la diversidad, porque han sido invisibilizadas, tienen que ir al frente. Y después, las personas con alguna discapacidad. Porque nunca los vemos. O sea, como ellos no gritan, no los vemos. Y ahora se hicieron visibles y la ciudadanía los ve, los vimos como gobierno. Y estamos trabajando para ello. En una ciudad en la que cabemos todos. Todas. Así es. Una ciudad para todas, para todos y para todes. ¿Qué es lo que nos deja la marcha, Jaime? La marcha nos deja primero un grito de libertad. Nos deja un grito de amor y nos deja una lección de valentía. A muchas personas me parece que es muy sencillo salir a marchar. Y hay jóvenes que vienen de Oaxaca, que vienen de Guerrero, que nunca han podido externar quienes son. Y que hoy se besaron, se vistieron de novias, se pintaron el pelo, se quitaron los calzones. Hoy, como un acto de rebeldía, que esta ciudad abraza y que esta ciudad protege. Y que les permite hacerlo con toda la libertad como debería de ser en el resto del mundo. Así es. Y que sin duda alguna, se habla tanto de la marcha justo por eso. Por el impacto que tiene, por el eco que genera más allá de nuestra capital. Para las personas que son de la ciudad, para las que vienen a la ciudad, para las que toman un vuelo. Que hoy, afortunadamente, ya es posible. Para vivirla. Sí, es que somos un referente. Justo el viernes también hubo 120 bodas de personas de la diversidad. De personas del mismo sexo, de una persona trans con un hombre cis. O sea, el que 120 personas hayan decidido irse a casar en una boda colectiva. Y gente que vino de fuera de la ciudad, habla de que aquí las cosas son diferentes. Aquí el cambio se está dando. Aquí ser con orgullo es posible. ¿Qué es lo que le tendríamos que decir, que apoyar a la sociedad que está allá afuera? Y que de pronto todavía no decide abrir los ojos ni la mente hacia otras cosas que ocurren más allá de su entorno. Pues creo que es la gran oportunidad de reflexionar. Las lecciones nunca se dan, las lecciones las tomas. Entonces la gente debería de aprovechar, de mirar, y de mirar a la persona diferente, mirar al que no conoce, mirar al que no le gusta. Y pensar que es persona como ella misma, que merece respeto, que debe de tener dignidad y que merece ser feliz. Esa reflexión creo que es lo que nos deja más de trescientas y tantas mil personas que marcharon por su vida, por su orgullo, por su libertad y por ser. Lo decimos cuando tenemos una fecha especial, como lo es el Día Internacional de la Mujer, o el Día de la Madre, o el Día del Padre. No se trata solo de un día, como lo ocurre con esta marcha. No solo este sábado 25 de junio, o solo el mes del orgullo. Se tiene que dar siempre. Así es, pero siempre necesitamos momentos icónicos, de señales, para que la gente se acuerde. Pero todos los días son días de la dignidad, todos los días son días del derecho, todos los días son días de ser felices, de pensar que el amor es el amor y de pensar en el bien de los demás. A quienes participaron, Jaime, a todas esas personas que vinieron a la ciudad a vivir esta marcha, ¿qué se les dice? Siempre serán bienvenidas y bienvenidos y bienvenidos. Siempre esta ciudad abre las puertas a todas las personas. Esta ciudad, estos chilangos que somos, venimos de todas partes del país. Esta ciudad se hizo de migrantes. Esta ciudad es una ciudad para todos y para todas. Jaime Morales, muchísimas gracias. Felicitas, muchísimas gracias a ti, gracias al Congreso y gracias a quienes nos están viendo. Gracias. Ahí lo tienen las palabras de Jaime Morales, director general de Diversidad Sexual y Derechos Humanos en el gobierno de la Ciudad de México, en una fecha muy, muy importante, no solo para la capital, sino que se ha visto reflejada en todo el mundo. Y también las palabras y la reflexión que nos llama, sin duda alguna, a todas las personas que habitamos este planeta a ser más respetuosos y más incluyentes. Así llegamos al final de Semana 21.2. Gracias a ustedes por habernos acompañado. No olviden que tienen una cita con nosotros la próxima semana aquí en Congreso TV. Gracias. Gracias.